El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks, temporada 2, capítulo 15. ¿Se puede saber qué era la Claudia Blanca? ¿Era relevante? Bienvenidos sean de nueva ocasión a The Monster Lurks. Como siempre, tengo el deber de agradecerles una vez más el que me brinden su valioso tiempo. Las recomendaciones para escuchar este capítulo son las tradicionales, así que espero que estén cómodamente instalados en su hogar, ya sea en la sala, estudio, recámara o donde les sea placentero pero con la luz apagada, eso sí. En esta entrega abordaremos el tema de esa sustancia enigmática y poco conocida que es la Claudia Blanca. ¿Qué era exactamente? ¿Puede siquiera ser resuelta esta incógnita? Primero, como en cada capítulo, sobre temas un tanto polémicos, deseo aclarar que no estaré referenciando publicaciones, sitios web o incluso demás juegos de la franquicia excepto el original. De hecho, de hecho el único en el que aparece dicha sustancia como parte del componente de la historia. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas y escuches los capítulos previos, ya que en muchos de ellos explico por qué no tomo en cuenta posteriores Silent Hill, sin que ello signifique que otras entregas no me gusten o me parezcan irrelevantes, porque no es así. Puede que en The Play Novel hagan mención del asunto. Puede que la referencien en Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4 o incluso aparezca en Origins. Pero la realidad es que fuera de Silent Hill el original, la Claudia Blanca es solo un componente decorativo que nada añade a las historias propias de posteriores entregas, con lo que se refuerza la idea de que Silent Hill 3 en realidad no tiene mucho que ver con el Silent Hill original. Bien, primero debo hablar de un asunto técnico sobre los recursos de la primer Playstation, así como de algunas cuestiones en la programación del juego que son importantes para nuestro asunto, por increíble que parezca. La nieve en el juego no puede acumularse por el sistema de partículas producido por la combinación entre el software y el hardware. No es que tal cosa no pueda realizarse, pero al tener que disponer de recursos para otras tareas y dibujo de polígonos entre escenarios, accesorios y personajes, poco había para usarlo en una nieve realista, que fuera acumulándose por ahí. Pero no es que no se pudiera simular que ésta se acumula. Las texturas del juego donde cae esta sustancia del cielo no indican que haya acumulación de la misma. Me explico. Si en lugar de usar las texturas normales que todos vimos, hubieran usado unas con indicación de nieve, el juego habría tenido un escenario de nieve sin tener que preocuparse por los recursos del mismo. Y con el efecto de las partículas cayendo del cielo, habríamos tenido un escenario similar al de Shattered Memories. Esto es un hecho. Los diseñadores y desarrolladores de Silent Hill hicieron esto a propósito. Si hubieran querido que esas partículas fueran nieve, habrían muy seguramente usado un escenario que hiciera juego con dicha propuesta. La primera vez que jugué Silent Hill, noté que la nieve no se quedaba acumulada, así que esta sustancia con apariencia de nieve, al parecer, se disolvía al tocar el suelo. Entrando en materia de la historia. Michael Kaufman es el único personaje que habla de dicha sustancia, afirmando que está nevando fuera de temporada. Ni Sibyl, ni Dalia, ni Lisa hablan del tema. Lisa no podía salir, así que difícilmente ella vio caer la referida materia desde el cielo. Kaufman, al parecer, llegó a usar una motocicleta para transportarse, por lo que pudo haber visto la extensión de la nevada. Sibyl, en definitiva, nunca hace mención a Harry, pese a que cuando se encuentran por primera ocasión en la cafetería 522, está nevando, de hecho. ¿Por qué nada más Kaufman menciona el hecho? ¿Acaso Sibyl no veía la nieve? ¿No le pareció fuera de lugar y llamativo ver nevar fuera de temporada? Dalia, de alguna forma, si es que ella estaba involucrada en que dicha sustancia cayera del cielo, no tendría por qué hablarle de ello a Harry, a quien además pretendía usar para cumplir con el ritual y lograr sus propios fines. Como bien sabemos, Kaufman estaba involucrado con el grupo de Dalia, de quienes no sabemos nada más excepto que tenían comportamientos sectarios. Así que me niego a llamarles la orden, porque tal cosa no existe originalmente en Silent Hill. También podemos inferir o asumir que Kaufman le administraba droga a Lisa Garland para tenerla controlada. Del mismo modo, sabemos que cuando haya a Harry Mason en su garage, husmeando, cerca de su motocicleta, se molesta mucho con él, al grado que le pide ocuparse de sus propios asuntos y dejar de andar por ahí metiéndose donde no le importa. El asunto pudo haber desembocado en violencia, según la actitud de Kaufman, pero es obvio que ella sabía que Dalia estaba guiando a Harry según sus propios designios. ¿Hay más referencias en el juego? De hecho, sí. Existe un libro, curiosamente encontrado cuando Harry se halla en Nowhere o ningún lugar, donde textualmente se puede leer. La hierba perene se encuentra cerca del agua. Alcanza una altura de 10 a 15 pulgadas, de hojas oblicuas y pétalos blancos. Las semillas contienen alucinógenos. Los registros antiguos muestran que era usada para ceremonias religiosas. El efecto alucinante era la clave. También hay otra referencia de la Claudia Blanca en la estación de policía de New Silent Hill, un memorando en el escritorio y en una pizarra, la cual parece indicar que las fuerzas de investigación están detenidas por el momento, como Sibyl menciona a Harry. De igual forma, un periódico local que se encuentra en el motel de Norman habla sobre el mismo tema. Lo más probable es que alguien haya intervenido en la investigación para que se detuviera, al ver que el oficial Gushi se ha dado cuenta del asunto de la Claudia Blanca. Y casual y aparentemente, muere de causas naturales. Al parecer, un coronel de nombre Seals es el que llama a Sibyl para que investigue los sucesos relacionados con el tráfico de drogas en el antiguo Silent Hill. Esta escena se ve en la introducción del juego luego de que Sibyl recibe la orden por teléfono. Producto solo disponible en áreas selectas de Silent Hill. El material puro es conocido como Claudia Blanca, una planta peculiar de la región. ¿Manufacturada aquí? ¿Distribuidor igual a manufacturador? El coronel Seals llamó. El oficial Gushi fue aparentemente asesinado. Quizá falleció naturalmente, pero el registro médico muestra que el oficial Gushi no tenía síntomas previos de enfermedades cardíacas. La investigación está detenida. Los traficantes de PTV siguen impunes. Detalles sospechosos de muertes continúan, como un alcalde antidrogas, un policía oficial de narcóticos que muere de un repentino ataque al corazón por una falla de origen desconocido. Estos escritos, por supuesto, cuentan una historia muy relevante respecto a la sustancia. Por lo poco que se nos cuenta, se puede inferir que la investigación estaba tratando con asuntos como el lugar donde se procesaba la droga conocida como PTV, muertes sospechosas, un oficial, un alcalde, un juez, y al parecer más personas, en las que, al menos en el caso del oficial Gushi, se sospecha que fuera un asesinato. Se sabe que la Claudia Blanca es usada para hacer PTV por sus propiedades alucinógenas y por la referencia de lo blanco. En este punto cabría preguntarse si este memo fue escrito por la propia Sybil Bennett. Antes que se hiciera la Play Novel de Silent Hill, ya existía la teoría de que la Claudia Blanca fuera utilizada para elaborar otra sustancia conocida como Aglófotis. Esta otra sustancia, de propiedades mágicas, al parecer revierte los efectos de posesiones e invocaciones. Cuando es usada en Sybil, en el parque de diversiones, se le puede salvar, ya que esto provoca que de ella salga el parásito que la poseía. Lo mismo pasa con Alesa, cuando Kaufman le arroja el líquido y sale de ella la criatura conocida como Incubator o Incubador, evitando la invocación y nacimiento de la deidad conocida como Samael. Básicamente estamos hablando de un antídoto a los rituales de la secta, de Dahlia, que involucran posesiones e invocaciones. Sobre el Aglófotis, cuyo significado es luz brillante, al parecer es una referencia a una especie de hierba usada para rituales mágicos, sobre todo por grupos de ocultismo. Alguna vez se afirmó que la peoenía europea era el Aglófotis, de la que Dios Corides, un doctor griego de la antigüedad, decía que era muy útil para protegerse contra demonios. También era usada como antídoto para embrujos y hechizos, inclusive como té para calmar la fiebre. Como podemos recordar, Harry obtiene este líquido al hallarlo derramado en una oficina de Kaufman y depositarlo en un envase que encuentra en la cocina del hospital Alkemilla, mismo que se utiliza después para salvar a Sibyl. Probablemente Kaufman lo guardaba para usarlo como un as bajo la manga, si las cosas no salían bien como Dahlia habría prometido. Kaufman era un tipo de cuidado y muy desconfiado. También es hallada una botella del mismo líquido que es de color rojo en el tanque de la motocicleta de Kaufman. Esta botella que le arrebata Kaufman a Harry es la que al final es arrojada a Alessa después de que Kaufman se moleste con Dahlia gritándole que nadie lo usa. ¿Estaría la secta utilizando drogas para sus rituales? Sibyl Bennett le comenta a Harry que el grupo de Dahlia vende la droga a los turistas. Ya en otros capítulos, en especial el del oficial Gushi, he mencionado que este podría ser un recurso económico para el grupo de Dahlia, pero ¿qué tal si además de obtener dinero también lo empleaban como componente metafísico? A estas alturas de este capítulo seguramente están preguntándose ¿qué tiene que ver la nieve o materia que caía del cielo con todo esto? Bueno, recordarán que establecimos que lo que cae del cielo definitivamente no es nieve. En primer lugar, como mencioné anteriormente, de haber querido, los programadores, pese al limitado recurso de poder gráfico de la Playstation y el entorno en verdadero 3D del motor del juego, habrían por lo menos usado texturas que indicaran que dicha materia se acumulaba en el piso o en los techos. Por lo que sin duda habríamos pensado que era nieve. En segundo lugar, Kaufman menciona un dato muy relevante sobre el asunto y es que esa nieve está cayendo fuera de temporada, probablemente en verano. Ninguna otra persona habría dejado de notar un hecho tan notable y extraño. Sin embargo, la única que podía hablar al respecto era Sybil. Pero no dijo nada. De hecho, Sybil no ve muchas de las cosas que Harry ni tampoco puede acceder a los lugares a los que Harry sí, pero de ella hablaremos en otra ocasión. ¿Podría ser esta sustancia Claudia Blanca? ¿Podría estar una droga alucinógena cayendo del cielo? si no es Claudia Blanca ni PTV? ¿Qué sí es pero que tampoco es nieve? Existe la posibilidad de que se trate de otra cosa, pero ¿qué? con los datos con los datos que tenemos yo me inclino a pensar que este suceso es derivación de un ritual de Dahlia y su grupo. Pero también puede ser una ilusión, ya sea creada por la mente de Alesa y Cheryl o bien por la de Harry según el final que veamos. En este último caso lo que cae del cielo sería solo un decorado. ¿Pero es así? Hay que mencionar también que en una única ocasión estaba lloviendo. Esto ocurre cuando Harry cruza al otro mundo o The Other World en la torre del reloj de la escuela primaria de Midwich. Al notar la marca de Samael en el patio de la escuela llueve. ¿Pero por qué llueve y no cae la sustancia blanca del cielo? Bueno, hay un último componente aquí que nos indica que en efecto la sustancia blanquecina no es nieve y es el LSD dietilamida de ácido lisérgico. Esta sustancia psicodélica semisintética se obtiene de alcaloides derivados de otras plantas y sustancias como la ergolina. Induce a otros estados de percepción muy usada sobre todo por hippies en los 70s y 80s donde las alucinaciones alteran el paso del tiempo, la conciencia, los sentimientos e incluso provocan el visualizar imágenes que para quien las consume pueden ser muy reales. Recordemos que en la escalera de Jacob hubo involucrada una droga con efectos similares y también basada en una droga real. En este caso también debemos recordar una canción titulada Lucy in the sky with diamonds de los Beatles. Aunque la canción en realidad habla sobre una alucinación, los Beatles siempre negaron que aludiera a la droga con las iniciales del título de la canción. Sin embargo, no es posible evitar la relación de la misma que aquí hace sentido. Parece rebuscado, pero pensemos por un instante que el título de la canción ha sido usado como frase para inferir que alguien usa drogas. Además, la propia canción de los Beatles alude a Alicia en el País de las Maravillas escrito por Lewis Carroll, mismo al que se alude por mucho en Silent Hill. LSD cayendo del cielo En efecto, estas ideas parecen reforzar que la sustancia blanquecina que cae en Silent Hill sea precisamente Claudia Blanca, es decir, la droga derivada de la misma conocida como PTV. Claro, esto es un misterio en el más estricto sentido técnico, porque no hay más evidencia, pero el componente por sí mismo da un toque místico al juego, aunque no a la historia. Vaya, quizá no habría mucha diferencia si la eliminamos, pero como hemos visto, da un refuerzo para hacer que los finales tengan un mejor sabor según nuestra interpretación. Podría parecer que he caído en una contradicción al decir que en Silent Hill 3 el asunto de la Claudia Blanca es un decorado, pero aquí en el Silent Hill original no, aunque he dicho también que si la quitamos del Silent Hill original podría parecer que no pasa nada. Bueno, esto sería así si tomamos en cuenta el final donde Harry muere en el jeep y que todo ocurrió en realidad dentro de su mente antes de fallecer. Pero tomemos en cuenta que hay al menos tres líneas de interpretación de Silent Hill según el final y son las siguientes. si el final es de Harry falleciendo en su jeep es probable que Cheryl igual haya perecido y que el asunto del pueblo y todo lo que ocurre a Harry ahí sea producto de una alucinación por el impacto antes de morir. Si el final incluye a Harry corriendo con un bebé en sus brazos pero sin Sybil Bennett implica que todo fue una maquinación de Alesa y sus poderes. Si el final incluye a Sybil y a Harry corriendo con el bebé en sus brazos implica que en realidad existió el grupo de Dahlia en un ritual y un asunto de tráfico de drogas. En esta línea de interpretación todavía existe Alesa con poderes luchando contra los rituales que su madre planea con su grupo. A todo esto debemos agregarle el simbolismo de la nieve según nuestro diccionario de base el diccionario de símbolos de Jean-Edouard Sirlot. La blancura simboliza el estado celeste una suerte de tierra transfigurada. También al acumularse implica que lo divino y lo terrenal se han unido la nieve del cielo y lo terrenal de la tierra es decir nosotros. Por otro lado la nieve simboliza también el descenso de lo celeste dado su carácter místico de hierogámico. En cualquier línea de interpretación dados los eventos malignos que ocurrían en Silent Hill tenemos que de haber una capa de nieve cubriéndolo todo habría implicado a nivel simbólico y de acuerdo con Sirlot que la tierra en Silent Hill estaba transfigurada hacia lo celestial no hacia lo maligno no hacia lo oscuro contrario al carácter luminoso de la misma nieve no a lo demoníaco. con esto podríamos finalmente concluir que su aparición no es realmente gratuita. ¿Y ustedes qué creen que era la sustancia que cae del cielo en Silent Hill? ¿Les atrae la idea de que sea Claudia Blanca? ¿Creen que sí era nieve simple? Si es así ¿por qué no se acumula en las superficies una vez las toca siendo que los desarrolladores del Team Silent podían hacer que visualmente esto tuviera efecto? Por ahora hemos concluido este capítulo espero que haya sido de su agrado nos vemos aquí el siguiente viernes cuídense mucho y recuerden no vayan a encender la luz. ¡Suscríbete al canal!